El trastorno explosivo intermitente puede afectar significativamente las relaciones interpersonales de quien lo padece, ya que al generar episodios de ir incontrolable y explosiva puede desencadenar agresiones verbales o físicas causando miedo, confusión, resentimiento y otros daños emocionales profundos en ambas partes. Por eso, las personas que sufren de este trastorno suelen tener dificultades para mantener relaciones estables y saludables con sus familiares, amigos o pareja, debido al constante estado de alerta y en guardia que estos últimos deben tener, generándose así una tensión constante que afecta la comunicación y confianza mutua. Además, los episodios explosivos pueden dejar secuelas emocionales duraderas en las personas cercanas, como sentimientos de culpa, vergüenza o tristeza, lo que puede deteriorar aún más la calidad de las relaciones e impedir un ambiente de bienestar. Sin embargo, es importante destacar que el trastorno explosivo intermitente se puede tratar con éxito, por lo que buscar ayuda profesional es fundamental, tanto para la persona que lo padece como para sus seres queridos. Si quieres saber más sobre el trastorno explosivo intermitente, síguenos para más contenido.